yo quiero decir una cosa si cumplo y se acuerda en este vídeo quiero la increíble cifra de 31.799 likes vale y si no lo cumple y no conseguimos a ronaldo al final de este vídeo me la ponte la cero no hubo y no haber venido a un nuevo vídeo y como estáis viendo tenemos bueno no tenemos tenemos que buscar a ronaldo esta carta de ronaldo verde vale chicos como el pelo de pino que de hecho estoy aquí en su casa estoy en su escenario y estoy donde últimamente en fina móvil siempre gritamos fijaros la posición de ese cristiano raldo es de ese de vapor detrás del delantero lo quiero lo busco lo amo lo queremos en nuestro equipo ya sabemos que tenemos la mejor versión de cristiano raldo pero esta versión me pone lo que viene siendo palos no el dinosaurio muy cieso vale o sea que vamos a ir a ponerse cristiano pino también podemos completar lo vale o sea podemos completar con este plan a ese que está raldo así que no necesariamente nos tiene que tocar vale pino y si nos toca que directo guau si nos toca ser los que comerse con medio y bueno esto nos hace falta vale hoy 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 todo muy más nervioso no pino tan poquito más nervioso que vos no estaba mal hasta del y si no se ve en estos hombres podían tocar el y también por lo que veo también para que el apista del mundo y yo otro primero que hemos entrado queremos uno del real madrid pero no pasa nada no pasa nada también tenemos planes que un pino 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 por favor y esa técnica que tiene central no no es un poco lo que no tiene una mierda y su turno que no ganan todas y susto vale está bien está bien porque éste no lo teníamos no lo teníamos así que lo tenemos que poner en el plan para llegar a seguir siendo rado que lleva el vino vale vale lo que no está en uno de estos cuatro éste no está bueno en qué coño vale 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 vamos tenemos uno bien vale que va ganando vino vale aquí sale un jugador yo voy a mí al ir a la cama al ir a bailes 40 ladrones bueno chicos ya estoy viendo el plan muy bien lo había repetido no está bien pero tenemos a dele al inter en bono es que el mío sí que está repetido vale esto lo venderemos pero fijarnos faltan 5 2345 por el culo de la incómoda vamos a hacer unos cuantos valemos unos cuantos de estos los cuales son aquí también vamos a ganar de nalado al en el que ha llegado a lo que hemos tomado ya un mario lo que hace me ha dado vale lo que no vio y no vio y no vio vemos aquí hay en el medio no hay en el anillo no hay en el madrid pero no pasa nada no como la media no había fijado también está o blanco vale a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 el día porque me gusta vale vamos a abrir sobres vale bien vamos a buscar a robin vamos a buscar a bilis y vamos a buscar a di maría venga por favor imagina es un gran grado como vano que si no va a que si no vamos a ir por algo pero vamos a ir por algo pero vamos a ir por algo pero seguimos tenemos que buscar en el maría de un buscarte lo mente en el cristal con los jugadores para completar el plan de cristiano ronaldo a a a a a a la punta técnica de abril y ha salido bien también en medio le digo rápido a los dos y espero que esto es tiramos el tipo de increíble aunque se estuvo claro para el de los dos a 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 bueno estamos bajando el nivel estamos bajando bueno la verdad que este sobre ha sido el mejor con diferencia pero no creo que sea barato vales un fin o pino vamos a ver a los que nos toquen lo minuto o pincel pincel vale vamos a hacer el cuento de lo que nos está tocando está fallando la tablet no le podemos dar tío por qué pero continuamos vale ahora sí que tiene que restar busca goodness y deseado por todos nosotros bueno y en sería la hostia vale y hay uno asegurado más de 86 de media, ¡vamos a recibir ahhh! por favor, dale no vengo a Cristiano, dale y que lo vea es bastante que nosotros me estás follando la mente en serio tío vamos allá, primer plan aquí sí que me puede tocarte cualquier media por favor, un compañero rojo lo voy a saber wow, es que vas a ser increíble la tima de en HD venga Pino, recogemos el siguiente otra vez, chido último plan antes de comprobar el precio de Robin y de los dos y de Luis, por favor no te doy con el guillo tío uno de los dos, uno de los dos, para que salga barato uff, no ha servido no debe ser barato, no debe ser barato chavales sé que es posible que no lo vayáis a creer ahora mismo pero hemos cortado hemos puesto a Sergio Ramos a la venta para poder comprar a ese Robin, eso falta estábamos haciendo esos planes que nos tocan y le dije o te lo sacas o te la sacas y nada más o sea, tío le digo esa puta mini viñita y salió Robin quiero que veáis que estaba vendiendo a mi Sergio Ramos por un millón doscientos mil para comprar a ese Robin vale, y casualmente el Pino le dio con la puta uña y lo sabe eso sí que es fuerte ahí lo está Pino ponlo y una vez más una sacada de Pino consiguiendo otra versión de CREDITO de CREDITO RONALDO vamos a recibirlo como se vea como se vea como se vea uno ahí tenéis la mejor versión no la mejor sino que una de las mejores versiones pero la mejor de media punta vale hemos quitado a Ronaldo vale para ver cuánta media saca tenemos el de 102 de media y este sube a 99 vale o sea, sigue siendo mejor el otro Cristiano Ronaldo que tenemos que está en la banda izquierda no se puede no se puede así que chicos continuaremos así pero tenemos el Cristiano para usarlo para venderlo para en otras tipas plantillas o para venderlo fijaros este Ronaldo sube a 102 de media así que mi plantilla continuaría así también recuperaremos nuestros Sergio Ramos ojalá por favor que no se venda tíos no nadie pude por el así que nos despedimos ya de una vez con ese Cristiano Ronaldo siempre que vengo aquí pasa algo especial y aquí está yo quiero poner a este niño hombre que este niño rata así que como siempre espero vuestros likes más que nunca me duele vuestros comentarios y reventar este vídeo a likes chicos porque es que se lo merece adiós vengo con Cristobal misto más milo más beats semi epístola epístola ripto baling mi compa dis lo voy a compartir con mi compa es compatible la company después de esta canción será mejor guardar reposo esto es grosso como el cuerpo de Casano en 2007 deja que la snike apriete es un partido amistoso es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel me llevo el balón firmado después del hat-trick haces magia de que tu frente tenga una cicatriz el lobo de Wall Street muerde si es guapa la actriz no importa si es amateur si es una sin una mil a fin de cuentas la suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal de marca pino streamo dijo paren el sorreo y el morreo que dio la chica gamer fue de cazador furtivo postureo estricto el instagram sin filtros no te contesta deja el whatsapp en visto al futbol reza creen sus proezas a Bameyan con un balón es jesucristo temando al rincón de pensar como risto ahora es fudgraf antes era ultimate team da igual la modalidad muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga liga en fifa strip y a dj mario en su canal le ha dejado huella colando una chilena como si fuese rivaldo dentro del fifa está en el top le pega un repaso los lunes de retrasa pumuscor es el plaf tío junto a Tobal había que ponerle música a este canal y así queda liandola con un micro ja